Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Yo voy a ir desde aquí, desde la mitad del mapa, desde H11 para allá voy, pillando cosillas. Me voy a hacer un arco ya. No de cuando vuelve. Ya me viene un mazacote de detrás. Con arco, viene todo motivado. Como se me graza el arco te voy a pegar una moncha que te va a cagar las patas abajo. Míralo, viene todo motivado. No le va a arre, el tengo ya. ¿Sí? Yo me voy a dar la vuelta a la de ya, a meterle una moncha al gilipollas este. Muerto, ya tengo otro arco. ¡Brr! Me ha perseguido al tío equivocado. ¡Payaso! Si no puedo hacer un casco. Estoy muerto. Muerto con el... ¡Vámonos! Muerto. ¡Uf! Malísimo con el cono. Con el cono, con el... ¡Uf! ¡Pole, quita piedra y todo, eh! Escuchadme, que está esto y no es piedra. Voy a pillarla, eh. Mira, aquí la vamos a hacer. ¡Vente! No te he hecho yo, así. ¡Uf! Está el terreno, que la pena, eh. Un armario ya. Sí, mira. Te morí. Tore, siéntate derecho, que te va a hacer mal. Está bien así. Está bien. Está bien. Creo que así me va a costar un poco las mochas, eh. Pero si tú dices que es por mi salud... ¡Uf! Vamos a probar. Espera que respawne en el saco. ¿O no? ¿Qué? Ya tenemos que tener tier 3. Sí, hombre, claro, ya está. Ahí ya he llegado ya. ¿Dónde estás? ¿Tú has llegado a la casa ya? Pero si está todo el rato muerto, el coono. ¡Pepinillo! ¡Ah! ¡Mama! Hoy es el día, hoy es el día, gente. Si el pepinillo está bueno... ...significa que hoy es el día. Ya más no voy a hacer. Me voy a pillar estos árboles de aquí arriba. Vale, vamos a hacer... Vamos a intentar hacer un horno, gente. De momento, lo que sí voy a hacerme es un poncho. ¿Quieres un poncho o cono? Hazlo, hazlo. Bueno, en un ratillo tenemos la level 2 y semi, loco. ¿Con quién andas, torrazos? Con mi colega, cono. Parece que lo has looteado. Vámonos, los dos juntas, por dos. Venga. Dale un tirón al avance con la piedra que hay. Hay dos tiras y media. Mientras que yo hago eso. ¡Olé! ¡La tier tú! Toma, para tu huevo. Me tienes que hacer balas, yo no la tengo. ¿Qué estoy diciendo? Hazme a mi semi las balas. ¿San donde nos vamos? Para el pudo tren. ¿A el tren? Sí. Llegamos hasta la ruina. Nos compramos un motopico. ¿Cómo no? ¿Esto no? El otro está en la montaña, ¿no? Mucha hit. Mucha hit le da. Mucha hit. Mucha hit. Mucha hit. Cámara hit. Mucha hit. Mucha hit. Mucha hit. Twenty- grammar. Joder, están duros, ¿eh? Están duros Están duros Pinchada, tío Vale, esta es la subida, ¿no? Sí Pilla el low ¿Has luchado todo? Sí Pues vámonos Es que mira, con esto que nos hemos pegado Es la tier 3, ¿sabes? Tal cual Si llegamos con esta casa nos da la vida Más malo Lo que hemos sacado es un viaje de tren de mierda Esto está rotísimo, tío Esto está rotísimo Date un globo y volvemos a un globo Porque es que es mucho lo que tenemos, tío Tenemos la tier 3, ¿eh? del tirón Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días Tengo dos tíos Estoy jodido, ¿eh? Cierto Tengo uno de espalda Muerto, uno Vale, hemos echado otro Muerto Me queda uno Queda el Keeva picando, ¿eh? Lo veo, lo veo Se va, se va, se va para la carretera ¿Cordenada? En 160 ¿Va, Moscha? Moscha lleva Me ha matado, Kono Me ha matado, me ha matado Hashi aquí solo Corre ¿Qué hacen? Uno muerto Otro muerto Uy, no Coño Lleva el inventario Yo no he farmeo Vale, el inventario yo no he farmeo Lleva este ¿A mí me lutearon? Estaba en ello, creo Este es Mika Y este es Airplane No, está aquí muerto El que mato yo ¿Y qué tiene ese? Full material Vale, llévatelo todo Vale, tú aquí has puesto El lock Y no puedo quitarlo yo Pero pues Da igual, da igual Ahora lo pongo yo Ya, pero quiero ponerlo Porque no quiero que vengan a foderle Pone el corder el lock Otro en mi cuerpo Es uno solo, ¿no? Solo he escuchado a uno, sí ¿Puedo salir al techo con semi? Sí ¿Qué es lo que estoy haciendo? No Ven en el armario Gilipollas ¿Te ha matado? Sí, sí ¡SURPRISE! Han asustado en el directo Pero y el susto que se ha pegado ese Nos adaptamos a los terrenos, gente Si el terreno está desnivelado Nos desnivelamos con el terreno Vámonos Joder Mal sitio cojo yo para picar, ¿sabes? Tarjetita Vámonos, coma Vámonos Estoy preparado ¿Te hacemos una oil rica rica? Si no se la están haciendo Tía, tú, he dejado la jeringa esa que me habías dejado Cago en la puta Da igual, te tiro ahí dos más Puede ser que se la estén haciendo, ¿eh? Seguro Lo estampamos ¿Con dos cojones? No están los bots, ¿eh? No, no, no están los bots Son muchos, son muchos Sarta aquí en la bola Uy, yo no he saltado, ¿eh? Venga Ahora Uy, como que me hinchan Yo me he cargado tres de la derecha Los del izquierdo me lo he cargado Ahí no llego ya Claro, tres mil ricos Desde aquí no me puedo cargar ninguno más Los de la derecha, tú, derecha Y de aquí, ¿cómo se baja? Te tienes que atirar y te levanto Pero espérate que limpie los bots Vale, vale Oye, le estoy apuntando en la cabeza No entiendo Hay que tener mucho cuidado con las barcas Porque no suena Una refinería Yo no escucho los jeringazos, tío No entiendo Ah, que surto Ya, esto va que firma, firma Puedes que me muere Loco, no sé si me quedaba ese Ya Si quieres ponte en la posi esa Y me cargo yo los tochos Vale, ¿dónde era la posi? Encima una caja, en la planta siguiente Era la de abajo esta, ¿no? Sí, la de abajo nuestra Yo es que no me lo sé Los latones son locos La pequeña sí que es la que quiero La madre que lo parió al bot Qué susto me ha pegado, chaval Puerta de amores, burro de piedra Bueno, ¿y si vio a alguien? O sea, un fuego a discreción, ¿no? Los clubes más locos No, 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 no Qué susto me ha pegado No, no, no No, no Estoy en la Niña Niña No Pero niña oh me pone lo bollo me encuentro lento esta tarde pero lento me muevo como el cono es una maquina una maquina mori vale píate píate las jaringas mp5, m92, casco de chapa, pecho de hq, láser y puerta de hq y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado si ha sido así como siempre dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo